Pero miren como luce su figura Como mueve su cadera pa' bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuego de huracán Se le nota, se le nota que ella goza Y es que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Ay yo Catalina pa' gozar el pachangón Pero miren como luce su figura Como mueve su cadera pa' bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuego de huracán Se le nota, se le nota que ella goza Y es que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Ay yo Catalina pa' gozar el pachangón Moviendo, 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 sebró Gracias por ver el video.